Ya estuvimos charlando, Gretina, hasta mañana. ¿Cómo va? Buen día. Mirá, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Puede ser que baje el riesgo país, pero sube el rosca país. ¡Wow! Todo lo que voy a decir. La rosca, el nivel de rosca crece en todas partes. ¿Qué es la rosca? La carros. La rosca es la rosca. Es una comida. La rosca es el flujo que hace funcionar este país. Parece Emilio Monzón. El flujo de intrigas. Sí, porque son las reuniones entre políticos, empresarios, todo. Dame esto, quiero tal licitación. El lobby. El lobby, claro. No solo es el lobby. Son las negociaciones de todo tipo. Rosquear puede ser una conversación, una negociación sobre cualquier tema. Puede ser también un intercambio de información. Sí, o un intercambio de favores también. Bueno, eso. Yo te hago un favor, vamos a hacer otro. Porque hablo del código, ¿no? No, estamos hablando en general. ¿Qué querés de Cristina? Decílo a la iglesia. La verdad, decílo. Yo te voy a decir una cosa. Cristina ya me dio la felicidad de hacer el pase en todos los medios. Ay, lo quiero. Lo primero que voy a decir es que Johnny y yo somos aliados. ¡Vá, váme la mano! ¡Vá, váme la mano! Aliados. Ahí está. Somos aliados. Gracias, Cris. Bien ahí. Ya con eso ya estoy. Tengo otros aliados, pero Johnny y yo somos aliados. ¿Aliados para qué, perdón? Para la vida. Ah. Somos aliados. Para la vida. O sea, si se llega a desatar una guerra, vos vas a estar del lado de él. ¿Pero por qué? Eso seguro. Yo también voy a estar del lado de ella. ¿Y si del otro lado está Nelson, qué hacemos? No. No, Nelson va a ser el corresponsal. Con Nelson no va a haber guerra. Con nadie está en radio de guerra. Tal vez quería entender, por ejemplo. Quería preguntar. Ok. Tal vez con Pizarro. ¿Pizarro? ¿Qué tiene que ver con Pizarro? ¿Portugal de qué lado queda? ¿Y Portugal es bravo? ¿Está con nosotros? No, no. El otro día estaba con los chicos de esta. Mario Portugués. Un beso a Mario Portugués. ¿Longobardi de qué lado se pondría? De nuestro lado, claramente. ¿Estás seguro? Sin duda. Willy Kwan no. Ya que Willy Kwan es un tipo difícil. Willy va a estar donde esté el poder. A la mierda. Ah, o sea, es una cahuete del poder. No, de ninguna manera. El faté al derpo. El tipo ve allí y boom, ahí. ¿Babby? Es casi peronista entonces. Casi peruca. ¿Babby? No sé. No sé. A veces lo veo de un lado. A veces lo veo del otro. Un beso a Bobby, te quiero mucho. Igual es chiste. Igual no llevemos esto a un escenario. ¿Está balanceando? No, claro, obviamente. Es que era divertido. A mí es un error. A él le gusta, a él lo lleva todo, porque sabe titular. Para mí hay que llevarlo a un escenario parlamentario. Ah, ok. Claro. ¿Y la guerra con quién sería? No sé, pero ustedes estaban diciendo si iba a ser una guerra. No, ella habló de una alianza. ¿Vos hablaste de una guerra? No, ella dijo que era tu aliada. Yo dije, aliada por una guerra, si iba a estar con vos, ella dijo que sí. ¿Vos sos nuestro aliado? Por supuesto. Yo desconfío de vos. ¿En serio? Te lo quiero decir. Hasta ahora no te traicioné. Siendo las 1 y 7. Por ahí 1 y cuarto. Siento que si viene uno y te pone, me entrega. Acabó el tiempo de los Judas, dice Cristina. Me dice que se acabó el tiempo. Sos un Judas, me parece. No lo veo. No, no, no. Mentira. ¿Cómo te traicionaría? El que está muy metido en el pase es Wallman. Sí, sí, sí. Estaba responiendo mensajes muy importantes. ¿Estás pidiendo empanadas en Rápi, boludo? No. ¿Qué le molesta? Nada. No, nada, nada. Seguí boludeando. No, nada. Perfecto. Ahí entrega rápida que sale 500 pesos. Sí, perfecto. Estaba pidiendo a Valenti. Ariel tuvo una mañana terrible, terrible. Sí, sí, sí. No sé. Estuve peores. No, no, no. A ver, estamos del lado del discurso de Brandoni. De Norman Britsky seguro que no. Ahí no me vas a encontrar. De Britsky no. Yo del lado Brandoni y Franchella. No sé vos. Sí. ¿Estamos todos de mierda? Del lado Brandoni. Sí, sí, sí. Nadie va a discutir eso. Siempre del lado Franchella. La verdad, qué genio que ese se pide. Franchella yo lo sigo desde carnes somos. No, pero además con una altura, con un nivel. No, a mí lo que me pasó es que, les voy a decir la verdad, ayer terminé el programa y dije, voy a desconectar. Ni me acordé. No, yo tampoco. Yo lo vi después. Lo vimos en clips, claro. Ni me acordé. Nadie ve. Y hoy en un intercambio. Hizo 3-7. En un intercambio privado. No, no, pero. ¿Cuánto hizo? No, pero 3-7. 3-7. Pero sí es una fiesta que le dan premio a los archivos. Son y medio más me dijo. No, pero la gente. La gente. Son y medio más, sí. Lo que me refiero es que la gente lo vio más por redes. No, no, no. Sí, un aplauso. Vamos, Johnny. Le ganaste al Martín Fierro. Bravo, bravo. La gente lo vio más por redes o por las páginas que lo notaron. Con dos carácteles y tres columnistas te cargaste a un evento. Muy bien, muy bien. Hicieron de forma roja, sin teatro. Sí. Pero me da la sensación de que, por lo que vi en las repercusiones, todo quedó, es como que fue la radiografía de lo que era la grieta. Total. La grieta actual también. Sí, 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 sí. De un lado, Franchella y Brandoni. El otro lado, no sé, Baraglia, la esposa de Lustó, ¿cómo se llama? Carla Peterson. Carla Peterson. La carita de... Nancy Duplá. Sí, no. Bueno, y este impresentable de Norman Brisky defendiendo a Palestín y Hama, ¿no? Que disfrute ver la cara de la esposa de Lustó, ¿no? ¿Por qué? Porque... Una cara de orto terrible. Sí, claro, una cara de ojete. No, pero a mí no me da placer ver. Sí, a mí sí, a mí sí, porque ellos utilizaron los fondos públicos y se creen los dueños, se creen los dueños cuando hablan del Inca. El esposo, el esposo. Pero ella es lo mismo, están cortados por la misma tijera. Vos decís el que levantó la manito. Sí, Lustó levantó la manito y dijo... Pero ella no tiene nada. Nueve palos gana. Y pero sí, pero están cortados por la misma tijera. Reclaman subsidios para el cine. Que pasen la gorra, ¿no? Que pasen la gorra y listo, junten plata y hagan las películas que quieran. Yo digo, Franchella, él, con su... Creo que es Coen y Duprat, con esa productora, sin un mango del Estado, espectacular. La rompió toda. Disney y Star Plus. Se dan cuenta que siempre, cualquier discusión que comencemos, terminamos hablando de cómo se gastan los recursos del Estado. Y sí, esa es la discusión en Argentina hoy. En el fondo, se transparentó, se transparentó, y no quedó la propiedad de la superioridad moral en ningún lado, creo yo. Claro. Porque, en definitiva, lo que se está discutiendo es en qué gaste el Estado. Y yo te diría que, desde un punto de vista, para muchas de las personas que hablaron ayer, era el Estado una fuente de ingresos muy importante. Exactamente. Eran sindicalistas ricos. Entonces, ellos están defendiendo su fuente de ingresos. Es su caja. Claro, tiene la suya. Que, a su vez, viene de nuestra fuente de ingresos, porque somos los pagadores de impuestos. O sea, nosotros les pagábamos. Los privados. Exactamente. A ver, digo, nosotros, no por mí, por todos los argentinos que ponen. Y cuando uno vota, también elige la forma de gastar los recursos del Estado. Claro, y ellos no respetan eso. Que el 56% dijo, basta de esas cajas. Yo estuve escuchando a otra vez, en un streaming, se llama Agustina Lecouna, que es la hija de Raúl Lecouna, gran productor histórico de telenovelas y de programa de televisión. Contó, creo que si lo querés escuchar. ¿Quién era de verano 98 esa chica? Sí, tenemos el audio, si querés escucharlo. Contó que Raúl Lecouna hipotecó su casa para ser a muy señor. Bueno, por eso. ¿Qué hizo este hombre, que uno puede decir este loco, que le salió... ¿Puso su casa en juego? Claro. El tipo dijo, confío en una novela. La para Hernando André y Luisa Culió, que le va a ir bien. Y dijo, no dijo, el Estado, tengo una idea. Fui, hipotecó su casa. Esto es relativamente... Hace 20 años que el Estado se hizo cargo de todo en Argentina. Antes no era así. Antes las novelas se las pagaba el privado, el canal. ¿Viste? Esto es todo. El Estado se hizo cargo de todo. Del cine, del fútbol. Y Brandoni dijo, en los momentos difíciles de en serio... Los recitales. En los momentos difíciles de en serio, cuando muchos artistas se tenían que ir del país porque los amenazaban de muerte, después cuando volvieron, los privados les daban trabajo. Porque a los cortes arriesgaban a que les pongan una bomba en el teatro. Mirá, creo que hay muchas cosas que se podrían reducir a una anécdota que suele contar Macri en público y en privado. Que todos lo alentaban a hacer cambios, pero luego le decían, y la mía, ¿dónde está? Claro. Entonces, en la Argentina hay una fila larguísima de gente diciendo, y la mía, ¿dónde está? Y la mía generalmente es la tuya. Y cuando le tocan la suya, dice, ah, no, no, eso ya no me gusta. Ah, no, ¿cómo la mía? La mía no, la tuya, que es la mía. Entonces, la discusión pasa por ahí. Lo que me parece importante a mí es transparentar la discusión. Porque, en definitiva, la gente tiene derecho a elegir en que, cuando vota, la gente tiene que saber ahora qué vota, en qué se gasta la plata del Estado, que es la plata que vos ponés. Quieras o no, porque están los que evaden, pero cuando vos compras cualquier cosa, estás garpando el IVA, que es el principal impuesto. O sea, todo se reduce a eso. Mirá, vos podés hacer una película si tenés ganas. Si tenés ganas de hacer una película, ¿podés hacer una película? Sí, claro. ¿De qué depende? De que consigas plata para hacerla. Claro. Perfecto. Y como cualquier negocio. Y de tener talento. Claro. ¿Por qué el Estado debería darte el 100% de la película? Si tu proyecto es bueno, probablemente convenzas a algún inversor o incluso vos podés ver tu estrategia, decir, un proyecto de intentar un hit o un proyecto que sea bueno para un nicho o un proyecto que sea bueno institucionalmente para ese inversor y que vos digas, bueno, ¿a quién le puedo vender esto? Es más, para mí hay un concepto de dignidad en la posibilidad de que alguien considere que vale dinero, que vale su dinero aportar o poner en tu proyecto. Porque eso significa que estoy haciendo algo que genera inmediatamente un valor. Es decir, que alguien le quiera poner su dinero. Pero cuando yo quiero obtener por nada o por obligación o porque corresponde o por un imperativo moral que yo decido que existe, plata del Estado en un país como Argentina, es más complejo o por lo menos hay un debate sobre el tema. Totalmente. ¿Sabés quién lo resumió muy bien para mí ayer? Franchella. ¿Haciendo qué? Agradeciéndole a la gente. Cuando dijo, yo, a ver, no lo dijo, pero yo lo interpreté así. No dijo, gracias al Estado. Dijo, gracias a vos, que yo estoy acá por vos. ¿Quién es vos? El mercado. Yo estoy acá porque la demanda me colocó acá, no la oferta, no la oferta. No fue el Estado que me puso la guita. Fuiste vos que me aprobás a mí. Ahora, también entremos en esta discusión. ¿De qué manera el Estado puede promocionar sus talentos cuando esos talentos tienen más complicaciones para llegar al mercado siendo talentos? ¿Puede generar ciclos virtuosos o combinaciones virtuosas donde no necesariamente signifique que vos ponés un montón de plata en películas que ven cinco personas? Si vos me aseguras de eso, va a tener un rédito. Yo te doy la respuesta. No, no, te doy la respuesta. El Inca, en realidad, debería autoabastecerse con la plata de las entradas de los cines. Que recupera las entradas. Autofinanciarse. Autofinanciarse. Y después también habían puesto un impuesto al DVD. No, no, eso no. No, no, pará, pará. Si con eso, y no con el Tesoro, si solamente tuvieran un presupuesto y dijeran, mirá, tenemos para elegir... Pero con impuestos no. Pero lo que pasa es que financia películas que no ve nadie, entonces no recuperan ahí. No, bueno, pero acá en un concurso. Pero bueno, es que tiene que haber un circuito virtuoso y tiene que ser algo mesurado. Porque si vos tenés que la mayor parte del gasto del Inca es personal... Yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero es que es la discusión. Yo no creo que el Inca tenga que hacer películas. Yo creo que hay que cerrarlo, el Inca. Yo creo que estas discusiones son escandinavas. Cuando tengamos un país serio... Son escandinavas. Claro, por eso. Entonces no tiene nada que ver con nosotros. Cuando los pibes dejen de ser pobres... Yo pienso lo mismo. No, cuando los pibes dejen de ser pobres. Siete de cada diez pibes son pobres en la Argentina. Cuando la mitad del país... Dijo Milley del 57 al 49 por el informe... Sí, 50% lo mismo. 50% la mitad del país deje de ser pobre. Podemos discutir el cine. Mientras tanto no podemos discutir el cine. Pero, Daniel, yo estoy básicamente de acuerdo con las prioridades de este momento. Claro. Lo que te digo es que la discusión tiene que ser más transparente y no convertir supuestos emblemas de valores de superioridad moral en curros. Bueno, claro. Exactamente. Eso fue lo que hizo el kirchnerismo. Lo mismo hicieron con la madre de Plaza de Mayo. Este es el punto. Porque el kirchnerismo convirtió todo en curros. Exactamente. Todo usando causas nobles se fueron quedando con cajas. La Universidad de la Madre o el Inca. Todo, todo. Todo. Ah, mirá qué lindo el cine nacional. Y con eso se la quedaban. Mirá qué lindo las Madres de Plaza de Mayo. Y con eso se la quedaban. Y así, fútbol para todos. Mirá qué lindo que los pobres dan el fútbol. Y con eso se la quedaban. A ver, si vos trabajás en una empresa privada que considera que te tiene que dar un premio, que te va a pagar la luna de miel con tu mujer de premio porque laburaste súper bien, o que tu bonus no sé qué o no sé cuánto... Problema del privado. Problema del dueño, del accionista. Totalmente. Totalmente. Que habrá hecho un cálculo de por qué te quiere incentivar. Ahora, que nosotros le paguemos la luna de miel a los pilotos de Aerolíneas. Claro. Que le paguemos las películas que no ve nadie a quienes son amigos del que decide darle la plata. Que le paguemos, o sea... Y digo le paguemos porque tenemos que ser conscientes de que lo pagamos los argentinos. No es plata de Cristina o de Milley. Tampoco es plata de los actores. Che, cómo se escucha este pase. Qué impresionante. Fernando Niembro me manda mensajes. Un beso a Niembro. Un beso a Niembro. Grande Niembro. Un beso a Góravi. Bueno, un montón, ¿eh? Me parece que hay que... A mí es que me está esperando. Bueno, un beso a todos los que nos escuchan. Como bueno, me puso Remix Transtrip y estaba... Pero digo, la discusión es hacer la discusión transparente y casi técnica, te diría. Sí. Y educar a la gente también. Menos ideológica y más técnica. De la misma manera que tienen que ir a defender sus presupuestos los ministros y a decir como el otro día fue la ministra Bullrich, a decir por qué necesita para esto y para esto. Para la CIDES. Y de la misma manera que tiene que defender, no sé, quien sea que gasta plata pública, ¿cómo la va a gastar? En esto que dijiste vos, más técnico y menos ideológico, muchos lo apuntan a Milley, justamente. Muchos de los liberales puros, puros, dicen porque Milley no hace liberalismo. A ver, en este momento está en el gobierno y hay cosas que no puede hacer de lo que él quisiera hacer. Lo dijo, tiene que ser un poquito más pragmático, más ortodoxo. Ya va a haber tiempo para... Pero eso lo saben los políticos de carrera que se cansaron de hablar del teorema de Baglini. Y bueno. Se cansaron. Yo creo que hay cosas que Milley no las hace para no deshacer las que le vienen saliendo. Simplemente. Porque si, por ejemplo, abriera porque se le han... Por pura ideología, el CEPO. Claro. Por ahí hoy tenés un descalabro. Y sí, lo explicó. Ahora, si se demora mucho en abrirlo, también va a tener un descalabro. Y eso lo debes saber y es muy finito. Pero, dicho esto, los que critican eso, lo saben perfectamente. Entonces, acá el tema es que hay muchos políticos que tienen mucho miedo a terminar jubilados el año que viene. Bueno, el que está medio jubilado por el pelo, lo estoy viendo por la cámara, es este chico, el de blanco. Mirá, está terrible. Estaba diciendo a mí que estaba un poco... No, vos no, vos te veo muy bien. ¿Sabés que estaba viendo la cámara y se te ven las canas terribles, Luka? ¿A mí? ¿Las canas? No, a Viviana. Sí, estoy canoso. Tremendo. Aparte me corté el pelo y relacé. Pero el plano ese... El problema es acá que tengo... Estaba recién así. Botas hermosas. Vos estás muy linda. Aparte metiste el look teenager hoy. Queda muy linda la remera. Buscada, dice la remera. ¿Qué mujer? En cambio, otros. Qué momento. Y bueno, el derrumbe no llega, viejo. Hasta mañana. Vos por qué te metés un carmelazo todas las semanas. Y investiguen.